Bueno señores, hay más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Ay, ay, señores, ya sí es verdad. Estudiantes haitianos protestan demandando que se le entreguen visas en la República Dominicana. Un grupo de estudiantes haitianos que cursan sus estudios en diversas universidades del país, pues protestaron frente a la embajada de su país demandando que se le entreguen los pasaportes pisados porque ellos temen ser deportados. ¿Qué piden? ¿Qué solicitan? Hoy estamos aquí para exigir a las autoridades haitianas y las autoridades dominicanas para que se pongan en conjunto para poder solucionar los problemas de los estudiantes haitianos que estén en el país. ¿Cuáles son esos problemas? Entonces, como el presidente de la República, Luis Abinadel, no quiere dar más visa a los estudiantes haitianos. Entonces, si las autoridades dominicanas tienen problemas con las autoridades haitianas, nosotros no podemos pagar por eso. Entonces, no somos un grupo de delincuentes, somos un grupo de estudiantes que vienen a estudiar para capacitarlo, para normalmente trabajar por el progreso de nuestro país. ¿Que no están teniendo visa? No, por el momento no están teniendo, la migración dominicana está llevando a los estudiantes haitianos. Entonces, si la autoridad dominicana tiene que dar visa a los estudiantes, no se da la visa, entonces, ¿cómo poder que la migración está llevando a los estudiantes? No debería ser. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en esa situación? Entonces, hay más que 300 estudiantes en esa situación aquí. ¿Que estudian diferentes carreras? De diferentes carreras. ¿Cuál es el hombre cuál es? Yo soy Elina Dolce en Vil. Yo soy estudiante. ¿Cuál es la situación? ¿Qué tú estudias? Mi amor, mira a Nacio Mara, es de frente a la cámara. Es de frente a aquí. ¿Cuál es tu situación actual? Yo soy Elina, yo soy estudiante de enfermería de la UAS. Aquí estamos como diferentes universidades. Estamos reclamando nuestro derecho. Como la mayoría de nosotros tenemos pasaporte adentro, más de seis meses, que todavía no entregan ninguno. O sea, ¿su pasaporte a quién lo tiene? Claro que sí. ¿Por qué no se lo entregan? ¿Cuál es la razón? Pero nadie lo sabe. ¿Nadie no lo dice nada? Porque antes estamos aquí depositando los pasaportes. El presidente Luis Aminader dice que va a cancelar el proceso. Ahora estamos depositando los pasaportes. Pero si ellos, si entregamos los pasaportes, si estamos entregando los pasaportes, tenemos que tener una respuesta. Pero todavía nada. ¿Qué es la universidad? ¿Le dicen nada? No. Entonces, si no tienen esos documentos, ustedes tendrían que dejar la universidad. Por supuesto, no podemos caminar porque ustedes saben, la inmigración nos llevan a todos. ¿En cuál universidad ustedes estudian? Yo soy de la UAS. De la UIM. ¿Tú eres de la UIM? ¿Qué estudiante? Ingeniería civil. ¿Tú eres la cara que es todo? Dios mío. Y entonces, dime, bueno, yo llegué ahora, cuéntame la situación tuya. No, estamos en la misma situación. No hay una situación personal. Aquí estamos. No hay una situación personal aquí. Todo está en la misma situación. Entonces, todos los estudiantes están en la misma situación. Entonces, la inmigración está llevando a los estudiantes en cualquier hora porque el presidente de la República Cancelal el proceso de entregar visa y el permiso de estudiantes a los estudiantes haitianos. Entonces, hay una cantidad de estudiantes que tienen pasaportes en la embajada. Entonces, como el presidente de la República Cancelal el proceso, entonces ellos no lo pueden entregar nuestro pasaporte. Estamos exigiendo a la autoridad haitiana para seguir el proceso a la autoridad dominicana. Si en caso, hay alguno que tiene nueve meses, ocho meses de aquí. Si en caso que no se resuelve eso, la segunda actividad va a ser frente a la Cancillería. ¿Hace cuánto le tienen retenido su pasaporte? En el mes de mayo, 2021, tenemos nuestro pasaporte allá adentro. ¿Ustedes vinieron a renovarlo por el tema de la visa de estudiante? No es renovar, es depositar para tener la visa de estudiante. Y otra cosa, las universidades nos están exigiendo la visa. Y a nosotros somos por nada en esto. Y son las autoridades haitianas y las autoridades dominicanas para seguir el proceso. Mira, no somos delincuentes, somos estudiantes. Yo estudio ingeniería electrónica en la Universidad APEC. Y tenemos nuestro pasaporte. La migración nos lleva todo. La migración no tiene como respeto, no siquiera para nosotros estudiantes. Y sin pasaporte. Difícil la situación para este grupo de estudiantes haitianos. Que ellos están siendo afectados por una medida gubernamental. El presidente anunció la suspensión de los visados. Y no se ha resuelto. Dice la vicepresidenta que sí, que lo van a resolver. Pero ¿cuándo? Habló la vicepresidenta con los periodistas de varios temas y le preguntaron de eso. Vamos a ver qué dice. La intención realmente es robustecer la democracia. Y también, sobre todo, pues institucionalizar lo que es el Ministerio Público. Entonces, es en beneficio de todos los dominicanos esa reforma. Pero vamos a dar a conocer más información de qué se trata para que todo el mundo tenga más elementos. ¿Qué es lo que se trata de los estudiantes haitianos que están exigiendo que se les entreguen los pasaportes visados? Porque tienen temor de perder su año escolar. No, no, no. Mira, recuerda algo. Nosotros tenemos por muchos años recibiendo muchos estudiantes haitianos. Y siempre se les ha dado todo el respaldo debido. Esta vez no va a ser diferente. Y en el caso de que ellos están ahora requiriendo, pues sus libretas de pasaporte, pues también se les va a dar. No sé qué ha pasado, que se habrá atrasado la entrega de los mismos, pero se va a acelerar ese proceso. ¿Pero el atraso creen y tienen que no se van a recuperar? No, imposible, imposible, imposible. Vamos a acelerar ese proceso para que realmente cada uno de esos estudiantes, pues, culmine, como tiene que culminar, no solamente este semestre, sino su carrera completa. Gracias, gracias. Bueno, lo grande, señores, que esos estudiantes haitianos pagan en las universidades, pagan su carrera. Y ojalá que se les resuelva. Eso es interesante que se pueda llegar a un entendido, porque son personas que se están preparando, se están formando para ser productivos en el mañana. Y las universidades dominicanas también, pues, reciben, reciben su dinerito de parte de esos estudiantes haitianos. Pues, ojalá, ojalá que puedan, verdad, pues, resolverse este impasse que se ha provocado por una situación gubernamental, que yo pensé que esto se iba a resolver rápido, pero se le ha dado larga. Y miren hasta donde han tenido que llegar estudiantes a protestar para que le den su visado. Esperemos a ver.